Mira compadre, ahorita que me aviente ese trago Después de que me aviente un trago Tú decides cuál quieres que nos chingamos Pa' toda la bola de borrachos como los inquietos Arriba las borracheras compadre Arriba la clica compadre Ahora pa' donde le damos Que quiero seguir la burra Vamos para mi cantón Que al cabo aquí cerquita nos quedan Cuantas botellas traemos Que estas ya se están terminando No te me cuentes con pista Que todavía nos quedan pa' rato Llegamos pa' que hemos trocas Y los compadres todos se van carones Acuérdese mi compadre que venimos todos enfierdados Unos llegan absorbiendo que muchos otros llegan tomando Yo después de un pacuelazo que se me baja Acá está lo borracho Mi compadre que se acelere Que estamos de lo prohibido Por inquietos del norte compita No se acaben las borracheras Ahí estamos compadre No se acaben las borrachas